El Club de Leones de Colón fue la primera organización fundada en la República de Panamá, Centro, Suramérica y Europa que ha servido para ayudar a la comunidad. Con sus 76 años de vida, este club que marca un hito en la historia del leonismo internacional organizó su toma de posesión. En esta oportunidad le correspondió al León Julio Kenyon hacer la entrega de la banda que posesiona como el nuevo presidente al León, Carlos Sánchez. Todo el país entienda que el Club de Leones de Colón está aquí para apoyar a lo más necesitado, colaborar con la educación, colaborar con el desarrollo de la provincia. Esa es nuestra labor básica. La participación de la juventud en este club cívico es importante, por eso en el mismo evento Luciane López también fue fundamentada como presidenta Leo. Que continuemos con la misma labor que nos ha caracterizado del Club de Leones de Colón, que sigamos trabajando juntos, que sigamos unidos con el Club de Leones de Colón para lograr grandes cosas para la provincia de Colón que tanto lo necesita. Ambos presidentes trabajan junto a los directivos y miembros del Club de Leones en actividades benéficas que favorezcan a la comunidad que más lo necesita. Entre sus actividades están la preservación de la vista y la ayuda a los ciegos, la preservación del oído y la ayuda a los sordos, trabajos comunitarios en educación, salud, deportes y muchos otros. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Telemetro Reporta.